Hay una luz en algún lugar, adónde van los sueños de la humanidad. Hay una luz dentro de ti, adónde están los sueños que van a venir. Continuamos con la Asociación Ambientalista Gotas Verdes, estamos aquí en un proyecto de arborización y siembra de plantas aquí en el ecoparque de Ciudad Marliotes. Nos ha colaborado justamente la Alcaldía de Antiguo Cucatlán y la empresa Deloitte. Como pueden ver, estamos aquí sembrando lo que son árboles maquilisguat, que de hecho es la flor nacional, el árbol nacional. Y estamos sembrando pinos enanos y árboles de mango. Entonces eso está sirviendo para complementar lo que es la reforestación de este ecoparque, que es una zona protegida. El ser humano tiene que continuar generando vida de todo ámbito, ya sea humana, silvestre, flora y fauna. Entonces nosotros somos los encargados aquí en este planeta de perpetuar la especie en toda su extensión. Llámese árboles, animales, humanos. Entonces estamos aquí en primer lugar haciendo ese símbolo y en segundo lugar haciéndolo materialmente. Pues básicamente contribuir con el medio ambiente, a ver, de poner el granito de arena, todos tenemos que poner de nuestra parte y ayudar en lo que se pueda. Pues de la oficina un poco nos concientizaron ahí para venir a colaborar, de hecho andamos con los compañeros aquí de la oficina como voluntarios apoyando la causa. Pues que hay que crear conciencia, pues que el medio ambiente se está dañando, los afectados vamos a ser nosotros y las generaciones que siguen. Y en medida de lo posible, pues ver en qué se ayuda, en qué se colabora. Pues me siento contenta porque estamos contribuyendo con el medio ambiente. Bueno, que colaboremos, verdad, con nuestro medio ambiente, nos necesita. Y si cada uno de nosotros pusiera de nuestra parte, pues nuestro país, empezando con nuestro país, sería un lugar mejor donde podríamos respirar mejor aire. Bueno, nosotros como asociación ambientalista tenemos componentes jurídicos y los componentes de conservación y protección al medio ambiente. Entonces nosotros, como primera experiencia, sentimos que es bien importante fortalecer lo que es la protección y la conservación de estos medios naturales. Especialmente este bosque del Espino, que por decreto legislativo está considerado como un área protegida de El Salvador. Bueno, primeramente la gente que está dentro de la asociación, tenemos una conciencia propia por el ambiente, por lo externo que vemos, que el medio ambiente en El Salvador está deteriorado. Entonces es una iniciativa que nace de nuestra propia sensibilización hacia el medio ambiente y lo que queremos es ir produciendo, ir multiplicando, como nuestro emblema y nuestro nombre lo indica, multiplicando gotas para que más gente vaya sensibilizándose en el tema y más gente se va involucrando en la protección del ambiente. El grupo Maquilismat nos donó 100 árboles y la cooperativa El Espino otros 160, entonces en total son 260 árboles que nos estamos sembrando junto con la empresa Deloitte, que nos han patrocinado 60 personas, y la iniciativa nacional del voluntariado, que son las personas que nos han convocado los voluntarios. Pues, si es bien importante dentro del país que exista una participación ciudadana y que exista dentro de todas las empresas que conforman el país, responsabilidades de tipo social, que se involucren. Me parece súper buena la iniciativa de la empresa de poder colaborarnos y contribuir y comprometerse con el medio ambiente y me parece muy buena la iniciativa. Ah, bueno, dentro de la oficina tenemos una actividad que se llama el Impact Day, que es un día durante el año en el que tratamos de ayudar a la sociedad a hacer algo por cambiar esta sociedad y puede ser distintas actividades. Este año, pues elegimos ayudar a las personas de gotas a venir a sembrar un poco de árboles y cambiar un poco el ambiente. No, pues, al principio uno piensa que es nada más una actividad común, pues, como la que puede hacer uno a diario, pero en realidad uno está cambiando el ambiente, pues, y nosotros que lo dañamos a diario con distintas cosas, aerosoles, humo, y distintas cosas que podemos hacer. Sí, la verdad es que deberíamos integrarnos todos, pues, y en realidad si nos pusiéramos la mano en la conciencia o pensáramos en todas las actividades que podríamos hacer, pues, esta es una buena, sana, saludable, en la que todos podemos contribuir, pues, y si uno se desestresa, viene a respirar aire puro, pues, los invito a que todos vengan y colaboren con el medio ambiente. Para volver a despertar, no te olvides nunca, dejes de soñar, nunca dejes de soñar, nunca dejes de soñar, nunca dejes de soñar. ¡Gracias!